Antorcha TV Periodismo crítico Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio informativo Antorcha TV. Soy Citlalmina Piña y lo invito a que nos acompañe durante los próximos minutos informándose aquí con nosotros. Comenzamos. El movimiento antorchista en el Estado de México continúa siendo víctima de agresiones. En esta ocasión, en el municipio de Chimalhuacán, la dirigencia antorchista pidió que se detenga la ola de intimidaciones contra ellos y sus familiares. ¿De qué se trata? Roberto Hernández tiene los detalles. El movimiento antorchista en Chimalhuacán pidió públicamente cesen las agresiones y actos intimidatorios en contra de integrantes de su organización. Como ocurrió el pasado 10 de octubre en la madrugada, cuando familiares de la dirigente Susana Palafox, entre los que se encontraba una pequeña de un año de edad, fueron sustraídos de su hogar por policías ministeriales. Entraron de manera muy sigilosa un grupo de personas encapuchadas, con ropas negras, armados, y que venían en vehículos, camionetas blancas de lujo. Los abogados, a la hora que están investigando los cargos por los cuales se detienen ilegalmente a mis hermanos, pues no hay tales cargos, no había una orden de aprehensión, sino que todo se estaba cuadrando. El dirigente social y actual diputado federal, Telésforo García Carreón, dijo que su organización ha sido víctima en los últimos años de diversas agresiones y se pronunció porque las autoridades ministeriales actúen dentro del marco de la ley, ya que como quedó demostrado por el auto de Formar Libertad, los delitos que les imputaban a los detenidos no eran ciertos. Nosotros no estamos culpando, no estamos señalando nada más por ganas de señalar. Es que sí ha habido una campaña pérfida, una campaña muy, muy baja contra el movimiento antorchista. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestras cuestiones. Nosotros pedimos que terminen aquí las agresiones. Porque ya estuvo bien de que no se respete a los ciudadanos, cualesquiera que estos sean, tengan militancia política o no tengan militancia política, sean de la condición que sean, a los ciudadanos se les debe respetar. Porque se supone que en México vivimos en un marco de derecho. Telésforo García informó que por estos hechos se inició la carpeta de investigación 332580681615 y de no encontrar respuesta en las autoridades estatales, harán uso de su derecho a la manifestación pública en la ciudad de Toluca. El movimiento antorchista continuará su lucha para demandar justicia, educación y desarrollo social. Los mexicanos que militamos en Antorcha somos una fuerza política absolutamente pacífica. Buscamos progreso y bienestar para todos los ciudadanos, ya que no han sido cumplidas las demandas que son derecho constitucional. Los antorchistas continuaremos nuestra lucha para exigir solución a nuestras justas peticiones. Movimiento Antorchista, la organización de los pobres de México. Y como se lo adelantábamos, el antorchismo de la delegación Azcapotzalco se manifestó frente a las oficinas del Sistema de Aguas, en donde la dirigente estatal, Gloria Brito Nájera, sostuvo que es una obligación de las autoridades resolver el problema del desabasto de agua, ya que la ciudadanía paga puntualmente este servicio. Jesús Anaya nos tiene la información completa. Antorchistas de Azcapotzalco realizaron una manifestación en el Sistema de Aguas de la zona para exigir que se atienda y resuelvan el desabasto de agua en la que viven más de 300 familias de la unidad habitacional Aquiles Córdoba Morán, desde hace más de tres años, en los que han padecido el problema y no han sido atendidos por la dependencia. La dirigente del movimiento antorchista en la zona, Virginia Saldaña Ramírez, manifestó que no están dispuestos a continuar con la problemática. Ante esta manifestación, los afectados fueron atendidos por Carlos Arreola García, subdirector de Coordinación Delegacional, quien se comprometió a revisar las tomas de agua que están afuera de la unidad habitacional Aquiles Córdoba, con el fin de que se resuelva la situación. Por su parte, la dirigente estatal de Antorcha en el Distrito Federal, Gloria Brito Nájera, exhortó a los manifestantes a seguir adelante con su lucha, a la que calificó como justa, ya que dijo que las autoridades tienen la obligación de resolver la problemática del desabasto de agua. Con información de Nancy Grageda, para Antorcha TV, informó Jesús Anaya. Y ahora nos vamos al sur del país, en el estado de Yucatán, donde los habitantes del municipio de Canacín pidieron una audiencia con el presidente municipal ante la nula solución a sus demandas de obras y servicios. ¿Lo recibió el presidente municipal? Esto nos lo comenta nuestro compañero Agustín Nemesio. Una comisión de integrantes del movimiento antorchista acudió a las instalaciones del ayuntamiento Canacín, Yucatán, ya que el presidente municipal, Carlos Moreno, no ha cumplido los compromisos que firmó durante su campaña, aseguraron los manifestantes. Durante la llegada a las oficinas del ayuntamiento, la secretaria del municipio comentó que el presidente no se encontraba, ya que andaba en gira de trabajo y se les dijo que regresaran al siguiente día. Los manifestantes señalaron que no es la primera vez que se les da una respuesta así. Ante esto, los afectados negaron a retirarse hasta tener una respuesta concreta. Los colones indicaron que la calde niega la pavimentación de calles, así como la ampliación de red eléctrica, agua potable, entre otros. Después de varias horas de manifestación, los funcionarios del ayuntamiento agendaron una reunión para los próximos días. Ante esto, los afectados manifestaron que en caso de no cumplir con dicho acuerdo, volverán a manifestarse en el Palacio Municipal. Informo por Antorcha TV, Agustín Nemesio. Y hoy, como todos los jueves, lo invito a consultar el artículo semanal del secretario general de la organización, Aquiles Córdoba Morán, que esta semana escribe, En prevención de la marcha que viene. Este artículo también lo puede encontrar en los principales diarios del país y en el portal oficial de la organización, www.antorchacampesina.org.mx Hasta aquí con la información, yo le espero mañana con mucho más y le deseo que pase buen día.